Aquí está el amor, aquí está el amor, aquí está el Dios Y levantamos un altar de oración, un altar de piedras vivas Con fuego del cielo, este altar no lo encendimos nosotros Este altar lo encendiste tú, el día que viniste a nuestras vidas Y nos hiciste nacer del agua y del Espíritu Tu pueblo se ofrece voluntariamente en el día de tu poder Nos ofrecemos voluntariamente en el día de tu poder Este altar no lo encendimos nosotros Señor Nos amaste primero Nos amaste primero Aquí estoy Rindiendo mi vida Señor Derramando todo mi interior Por amor y adoración a ti Aquí estoy Aquí estoy Limpio por la sangre de Jesús Renunciando a vivir para mí Por amor y adoración a ti Porque no alcanza lo que te he entregado Porque no alcanza lo que te he rendido Por eso quiero darme más a ti Por amor y adoración a ti Aquí estoy Aquí estoy Rindiendo mi vida Señor Por amor y adoración a ti Derramando todo mi interior Por amor y adoración a ti Por amor y adoración a ti Por amor y adoración a ti Porque no alcanza lo que te he entregado Porque no alcanza lo que te he vendido Por amor y adoración a ti Quiero darme más Darme más a ti Quiero darlo todo Darte mi vida Quiero darme más Darme más a ti Quiero darlo todo Darte mi vida Porque no alcanza lo que te he entregado Porque no alcanza lo que te he rendido Quiero darme más Darme mucho más Vengo a darme más Darme más a ti Vengo a darlo todo Darte mi vida Vengo a darme más Darme más a ti Vengo a darlo todo Darte mi vida Porque no alcanza lo que te he entregado Porque no alcanza lo que te he rendido Quiero darme más Darme mucho más Toma mi vida Jesús Hijo de Dios Eres la piedra angular La piedra angular Jesús Hijo de Dios Eres la piedra angular La piedra angular Jesús Hijo de Dios Eres la piedra angular Eres la piedra angular La piedra angular Jesús Hijo de Dios Eres la piedra angular La piedra angular Eres la piedra angular Eres la piedra angular Eres la piedra angular Eres la piedra angular Ha venido a ser la piedra angular Ha venido a ser la piedra angular Ha venido a ser la piedra angular Gracias por ver el video Entro así hoy al lugar de mi seguridad A la roca donde firme estoy A la roca donde fuerte soy Entro así hoy al lugar de mi seguridad A la roca donde firme estoy A la roca donde fuerte soy Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en tus promesas Creo en tus palabras Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en lo que dices Creo en lo que hablas Entro así hoy al lugar de mi seguridad A la roca donde firme estoy A la roca donde fuerte soy Entro así hoy al lugar de mi seguridad A la roca donde firme estoy A la roca donde fuerte soy Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en tus promesas Creo en tus palabras Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en lo que dices Creo en lo que hablas Jesucristo, Hijo de Dios Piedra preciosa, piedra angular Piedra probada, vestimiento estable El que creyera no será Jesús Jesucristo, Hijo de Dios Piedra preciosa, piedra angular Piedra probada, vestimiento estable El que creyera no será Jesús Dijo el Señor, he puesto un fundamento en sí La roca eterna desechada fue Dijo el Señor, he puesto un fundamento en sí La roca eterna desechada fue Mas sobre esa edificare Dijo el Señor, he puesto un fundamento en sí Jesucristo, Hijo de Dios Piedra preciosa, piedra angular Piedra angular, piedra robada Piedra probada, vestimiento estable Piedra preciosa, piedra angular Piedra probada, vestimiento estable El que creyera no será Jesús El que creyera no será Jesús Piedra aprobada, vestimiento estable Piedra aprobada, vestimiento estable Piedra aprobada, vestimiento estable El que creyera no será Jesús Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios Piedra preciosa, piedra angular Piedra probada, vestimiento estable El que creyera no será Jesús Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios Piedra preciosa, piedra angular Piedra aprobada, vestimiento estable Piedra aprobada, vestimiento estable Piedra aprobada, vestimiento estable El que creyera no será Jesús Jesucristo, 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 Hijo de Dios Piedra aprobada, vestimiento estable Crucificados con Cristo Resucitados en Él Sentados en lugares celestiales con Él Crucificados con Cristo Resucitados en Él Sentados en lugares celestiales con Él Y miramos tu rostro Caminamos a la luz de tu rostro No hay poder No hay poder Que pueda vencer tu gran amor La cruz nos bastó La cruz nos bastó Amén Corazón El que bendita Eres vencedor Se oiga tu nombre Más que toda canción No hay poder que pueda vencer tu gran amor, la cruz nos pasó, la cruz nos pasó, la cruz nos pasó, la cruz nos pasó. Se ha exaltado, eres vencedor, se oiga, se oye tu nombre Señor, se oye tu nombre Señor, no hay poder, se oye tu nombre, se invoca tu nombre Señor en cada casa, en cada nación. La cruz nos pasó, la cruz nos pasó, se ha exaltado. Tu eres vencedor, se oye tu nombre, se oye tu nombre, más que toda canción, no hay poder que pueda vencer tu gran amor. La cruz nos pasó, la cruz nos pasó. Señor, no hay poder más grande, no hay poder más grande Señor, no hay fuerza contraria más grande que tu amor Señor. Tu amor es por sobre todo, tu nombre es por sobre todo lo que se nombra Señor, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra Señor. Tu nombre es por sobre todo Señor, tu nombre es por sobre todo Señor, tu amor Señor, es por sobre todo Señor. Y sea, sea manifiesto tu amor Señor, aún en cada hogar Señor, en cada situación, Señor que en esta semana se hayan visto, incluso movilizados en batallas, en guerras de fe Señor. Aún Señor, aún en turbulencias y tormentas que aún han impedido Señor, ver tu poder, tu mano poderosa Señor. Padre, en esta noche, en esta tarde Señor, en este día, se manifiesta tu amor por sobre todo. Se manifiesta tu amor por sobre todo. Se manifiesta, se manifiesta, se manifiesta tu amor por sobre todo. Se manifiesta por sobre todo. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la tierra, sobre toda la superficie de la tierra. Habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios. Y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también somos nosotros linaje suyo. Declaramos esta verdad, Señor, sobre cada nación, sabiendo, Señor, que somos uno. Somos uno, Señor. Estamos en el origen y aún, Señor, todas nuestras fuentes se encuentran en vos. Y ahora, así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, daca, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una, todas las naciones. Y júntense todos los pueblos. Jesús, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Vosotros sois mis testigos y mis siervos que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. Dice Jehová que yo soy Dios. Aún antes de que hubiera día, yo era y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Señor, declaramos, Señor, estas verdades, Señor, sobre cada nación, sobre cada ciudad, Señor. Voz de convocatoria, voz de convocatoria se soltó, Señor, en esta noche. Y subimos, caminamos, Señor, sobre ese camino vivo y nuevo, Señor. Siendo uno en vos, papá. Desde el norte, desde el sur, Señor, desde cada punto. Señor, atravesando fronteras, Señor, nos unimos en vos. Oh, no hay quien estorbe tu obra. Oh, Rey de salvación. 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 contigo habitar por la eternidad y abriste el camino que llevaste al Padre entregaste tu vida derramaste tu sangre queremos subir al monte del sur contigo habitar por la eternidad y abriste el camino que llevaste al Padre entregaste tu vida derramaste tu sangre rey de justicia rey de verdad rey de salvación rey de salvación rey de justicia rey de verdad rey de salvación rey de salvación rey de salvación rey de salvación abriste el camino abriste el camino que llevaste al Padre entregaste tu vida Derramaste tu sangre Abriste el camino Que llevas ya el Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Fuera de ti no hay quien salve Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Establece tu reino En nuestras vidas Levanta ese clamor Levanta ese clamor Levanta ese clamor Mira, ascienda tu trono en nuestros corazones. Establece, establece tu reino en nuestras vidas. Ven, Señor, ascienda tu trono en nuestros corazones. Ven, Señor, ascienda tu trono en nuestras vidas. Que llevas ya el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad. Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia. Rey de salvación, Rey de salvación. Rey de salvación, Rey de justicia. Más que una declaración, es un clamor. Rey de salvación, Rey de salvación. Desde Sion, desde Sion, anunciamos al Rey de salvación, al Rey de justicia. Al Rey de verdad, a quien es el camino, a quien es la vida. Rey de salvación, Rey de salvación. Rey de salvación, Rey de salvación. Pero como iglesia, fuimos puestos también en esta tierra. Señor, levantamos un clamor. Un clamor, Señor, por nuestro barrio. Un clamor por nuestra casa. Levantamos un clamor por nuestro pueblo. Por nuestra ciudad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Rey de salvación. Se encienda el fuego del clamor por el lugar donde estás. Menciona el lugar. Menciona el barrio donde estás. El Señor empieza a poner un amor especial. Así como Él se derramó. Así como Él se entregó. Se empieza a despertar un clamor por el lugar en donde el Señor te puso. Aún en las casas de hijos. Y si no estás todavía, no estás en una casa de hijos. O quizá tu casa no se abrió como casa de hijos. Te quiero decir algo. Tu casa es casa de hijos. Porque habitas vos. Y tu casa es un faro en el lugar donde estás. Plantado donde el Señor te puso. Amá esa tierra. Amá esa tierra. Y decí establece tu reino, Señor. No solo sobre nuestras vidas. Asenta tu trono, Señor, en este lugar. Señor, asenta tu trono. Abrí tu boca. Empezá a clamar. Empezá a clamar. Empezá a clamar. Que se rompan los límites de la oración, del clamor, de la intercesión. Vamos, vamos, vamos. No nos vamos a conformar. No nos vamos a conformar porque el Padre no se conformó dándonos un poquito. Él cedió todo. Él cedió todo. Él nos entregó al Hijo. Y no nos dejó huérfanos. Sino que envió al Espíritu Santo. Oh, 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 oh. Establece tu reino, Señor. Establece tu reino. Vamos. De nuestras vidas. No cante por vos, canta por tu ciudad. Asienta tu trono. En nuestros corazones Levanta tu voz por aquellos que no pueden en este momento Establece tu red No se trata de vos, no se trata de mí, no se trata de nosotros Se trata de lo que el Señor amó De lo que el Señor ama Asienta tu trono En nuestros corazones Establece tu red Tiempo de reconciliación con la tierra Es lo que el Señor ha amado Aún si te sentís extranjero donde estás El Señor te puso en ese lugar Acá y ahora clama por el lugar donde estás pisando En nuestros corazones Establece tu reino En nuestras vidas Señor te pedimos perdón por la queja Señor clama Sienta tu trono En nuestros corazones En nuestros corazones Quizá por despreciar Quizá por despreciar algo que vos amás Señor Establece tu reino El Señor no puede oír el clamor Si no hay amor Si no hay amor Es como que la queja Separa lo que el Señor ama De nuestras vidas Y nos llama Señor A clamar A declarar esta autoridad Este reinado de salvación Donde estamos Dejemos Dejemos de clamar solamente por nosotros Lléname Vení Porque el Señor nos llamó como iglesia Y nos ha dado Y ha derramado de su autoridad Sobre su iglesia Para establecer Para establecer lo que Él ya habló Para establecer lo que Él ya habló Se ha quitado todo desgobierno Señor De los hogares Para que sea puesto Tu trono de justicia De verdad Señor Primeramente en los corazones Segundo en las casas En las ciudades Señor Todo, todo lo que esté separando Señor De la voluntad Nuestra vida de la voluntad De lo que vos querés hacer Señor En este día Se ha roto Señor En el nombre de Yeshua En el nombre de Yeshua Levantate Señor No queremos ser ese tapón Señor Que impida el fluir de tu bendición Señor En nuestra tierra En nuestra nación Señor En nuestros hogares Señor A raíz de la queja A raíz de A un Señor Del desgobierno Señor Señor Nos paramos como iglesia Señor Iglesia intercesora Mirando al intercesor perfecto Al que se puso en el lugar De intercesión perfecta Al que se dio por nosotros Y aún sigue Ante el Padre intercediendo Clamamos 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 No cantamos No cantamos Porque eso Sería vacío Señor Queremos Queremos Establecer en sonidos Y en cantos El clamor tuyo Señor Y con este entendimiento Y parados en este momento En lo que el Señor Ha soltado Podemos clamar Con este canto Establecer tu reino En nuestras vidas Acierta tu trono En nuestros corazones Corazones Establece tu reino En nuestras vidas Hacienda tu trono Hacienda tu trono En nuestros corazones La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitas en majestad Inigualables Inigualables Incomparable Incomparable Hoy por siempre Reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder El poder de autoridad La muerte La muerte La muerte Desciste El velo partiste La tumba vacía Y ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitaste en majestad Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Reinarás Tuya es el reino Tuya es la gloria Tuya es el poder Y la autoridad A Tu damasлавas y estar En reviver Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino, tuyo es la gloria 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 Nada es más fuerte que tu nombre Nada es más fuerte que tu nombre Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús No hay otro nombre, Jesús, Jesús, Jesús Vive, 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 vive Jehová En cuya presencia estamos Vive, 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 vive Jehová Vive, vive, vive Jehová No hay otro lugar para los justos, para los justificados por su sangre. Justificados por la fe. Justificados por medio de Cristo. Subimos, subimos a refugiaros. A estar en tu presencia, en tu nombre. Amén. 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 Tú que cubres mi vida De amor y justicia Oh Cordero fiel Tú Cordero de Dios Llevaste en ti Todo mi dolor Tú rasgaste al morir El velo que ayer Me separó de ti Tú Cordero de Dios Llevaste en ti Todo mi dolor Tú rasgaste al morir El velo que ayer Me separó de ti Hoy nos hiciste justos Torre fuerte es tu nombre A ti corre el justo Y será levantado A ti corre el justo A ti corre el justo A ti corre el justo Señor corremos a tu lugar Corremos a tus lugares Señor Corremos a tus lugares Señor Corremos a tus lugares Corremos a tus lugares Señor Corremos a refugiarnos en ti, Señor Tú, Cordero de Dios Llevaste en ti todo mi dolor Tú rasgaste al morir El velo que ayer me separó de ti Venimos a ti, Señor Corremos a ti, Señor Vamos a ti, Jesús La puerta está abierta La puerta está abierta Atravesala Atravesamos esa puerta, Señor Atravesamos, atravesamos Esa puerta para poder llegar, Señor Llevaste en ti todo mi dolor Tú rasgaste al morir El velo que ayer me separó de ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la pureza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Ante ti Mi corazón Mi corazón Te adoro a ti Y siempre quiero ser Para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Te adoro a ti Mi corazón Te adoro a ti Mi corazón Te adoro a Dios tu santidad te adoro a ti Señor te adoro a ti 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 y al estar aquí frente a tu presencia Dios y al estar aquí delante de ti te adoraré postrado ante ti mi corazón te adoro oh Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor te adoro te adoro te adoro al estar aquí delante de ti te adoraré postrado postrado ante ti mi corazón te adoro Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor te adoro te adoro te adoro a ti y al estar aquí delante de ti delante de ti delante de ti te adoraré te adoro te adoro a ti te adoro a ti te adoro a ti Señor te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Porque eres digno, digno, digno de honrar, digno de gloria Eres digno de mi adoración Eres digno de recibir mi perfume Te adoro a ti Te adoramos hoy Te exaltamos hoy Con su esposa Este perfume Exaltamos Sacrificio de adoración A tus pies Oh, 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 oh Señor recibe hoy Te adoro al sol Oh, 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 oh Te quiero adorar Te adoro Digna de ti, he venido a darte todo de mí, yo quiero darte una adoración, digna de ti, he venido a darte todo de mí. Una adoración digna de ti, he venido a darte todo de mí, yo quiero darte una adoración, digna de ti, he venido a darte todo de mí. Hagana de ti, he venido a darte todo de mí, yo quiero darte todo de mí. No es mejor de mí Para ti Esa es la canción Que es contigo Todo lo que soy Es para ti De obediencia Es la canción Que ofrezco a ti Toma todo lo que soy Es para ti Para ti De obediencia Es la canción Que ofrezco a ti El Espíritu de Dios Siga de mí Siga de mí El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Todo a tus pies El Espíritu de Dios 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 Recibelas, Señor No son nuestras, son solo tuyas Te pertenecen solo a ti 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 Todo viene de ti Los ojos de tu pueblo están sobre ti Los ojos de los hijos están sobre ti Mirando a ti Nuestros ojos solo pueden mirarte a ti El resplandor de tu gloria nos llena Nos transforma, nos libera Tú eres el todo Con tu presencia somos libres Te pertenecen solo a ti Desnudamos nuestro corazón Ante el resplandor de la luz de tu rostro Oh Señor Oh Señor Al mirarte Al mirarte Te pertenecen solo a ti Que detenían tu fluido Al estar a ti Al estar a la luz de tu rostro En tu luz está la vida En tu luz está la vida de los hombres Y en tu luz vivimos En tu luz vivimos En tu luz vivimos En tu luz despertamos En tu luz somos transformados Todos se transformados Todos se transforman Estamos en un tiempo, en un Moed de Dios, en un Una puerta de tiempos y oportunidades Estamos en un tiempo muy especial como casa En el cumplimiento de un año catorce Y es muy importante saber entender que Debe quedar atrás Y que debe pasar Es muy importante despojarse de estructuras Que quizás Nos sirvieron en un tiempo Pero lo importante es Seguir al Espíritu Dice Mateo 1 17 De manera que todas las generaciones Desde Abraham hasta David son catorce generaciones Y desde David hasta la deportación babilónica Catorce generaciones Y desde la deportación babilónica hasta el Cristo Catorce generaciones Algo pasó Abraham logró Edificar catorce generaciones Para que se manifieste un David Pero de David a la de Catorce generaciones después de David Estamos en una cautividad Estamos en una cautividad en Babilonia ¿Se dan cuenta por qué es tan importante Sostener el celo de Dios sobre cada generación? ¿De qué nos sirve tener un David? Si luego un David Si luego un David no puede producir un Cristo directamente Pasan catorce generaciones Y tanto Israel como Judá Se pierden tras la idolatría Se pierden tras las costumbres de los pueblos Y de las naciones circundantes Y de la cautividad Catorce generaciones más Viene el Cristo Pero no es que Cristo viene porque Israel haya llegado a su cojeo O haya preparado el camino de una manera certera Hubieron cuatrocientos años aproximadamente de silencio profético Los profetas fueron apedreados Y realmente la venida de Cristo Es en cierta forma la manifestación de la gracia de Dios Es la manifestación de una operación de Dios Por amor a nosotros Porque Él lo dijo y fue hecho No porque encontró fe Si nos toca estar en el tiempo de David como casa después de estos catorce años Creo que Abraham fue el inicio de la fe Pero David fue la manifestación del gobierno de Dios sobre las naciones El gobierno de Dios sobre los enemigos La victoria de Dios sobre los enemigos Hoy Quiero que hablemos sobre la importancia de la recuperación de la autoridad La autoridad que Cristo quiere que su iglesia tenga Este ciclo de catorce Este ciclo de catorce Es un ciclo que Dios Lo que espera es Que vayamos como la luz de la aurora Creciendo Y acá es muy importante Y acá es muy importante Mudar A los diseños de Dios A la frescura de Dios A la frescura de Dios Estamos en un tiempo Donde las casas de hijos Requieran la frescura de Dios Algo que tenía David era la frescura Algo que tuvo David Es la capacidad de Establecer un modelo De llevar a los levitas Un modelo sacerdotal A través de la adoración con los cantos Con Aún Fabricando instrumentos Para reproducir sonidos Que él oía en los cielos Pero no había nada en la tierra Que reprodujera esos sonidos Por ejemplo Estamos en un tiempo de Aún como casa De vivir una reforma en la adoración Donde estamos buscando El levantamiento de generaciones Que adoran A través de instrumentos y cantos Además De adorar en el testimonio de Jesucristo Ustedes saben que el canto Y lo instrumental Es una expresión de la adoración Pero la adoración en espíritu y en verdad Tiene que ver con otra dimensión Que Dios vino a levantar en nosotros Hay gente que canta y canta canciones Con letra cristiana Pero no adora Porque la adoración requiere un entendimiento Y una comunidad En espíritu y verdad con el Señor Logró recuperar Después de la Lo que fue La borchornosa manifestación de la casa El icabot de la pérdida de la gloria de Israel Donde el arca se convirtió en un objeto de fetichismo De superstición para Israel Aparece un Samuel Dios levanta un profeta Que prepara el camino y se logra establecer un David Estableciendo un reino sólido Volviendo a manifestarse la autoridad de Dios La que se vio en Josué cuando se tomó la tierra prometida Israel vuelva a recuperar esa autoridad y esa unción para la guerra La restauración de la adoración De una manera u otra Va de la mano con la restauración de la autoridad Entonces es muy importante Que nosotros seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo Y experimentando Este micrófono parece El corbatero dice El vincha dice No quiero más Entonces les decía que No me diga que todos no nos inspiramos cuando vemos la vida de David Una persona que amaba a Dios Que se daba sin medidas al Señor Que era determinado a la hora Se jugaba por el Señor Siempre ¿Sí? Entonces Acá tenemos que Son justo 14 generaciones En nuestro caso son 14 años Y entendemos que es el tiempo de David Sobre la congregación Y es por eso que es tan importante que en la familia se logre Lo que se lograba en el tabernáculo de David En cada familia se debe establecer el diseño del tabernáculo de David Donde reposaba el arca Donde El Señor era muro de fuego alrededor de Israel y su gloria habitaba en medio de ellos Es por eso que si ustedes siguen arrastrando la mentalidad de templo Aun cuando se reúnen en las casas de hijos Lo que quieren tener es un cultito con adoración y predicación Charlamos un ratito y nos vamos No estamos entendiendo lo que Dios quiere producir El Señor El Señor Quiere todo Y estamos en el tiempo de David Pero no vamos a permitir Que de aquí a 14 años nos encontremos en la deportación a Babilonia Hubo un grave problema con David Se llamó Salomón Hubo un grave problema en David Una iniquidad de Contaminación sexual Que Salomón no pudo limpiar Y Salomón Con sus 900 y pico de concubinas Terminó inclinándose a los dioses de sus concubinas paganas Y le construyó templos Y es por eso que Ha sido un mes de guerra y de batalla Para remover los dioses extraños de nuestras familias Y ciertamente podemos decir que ha habido una gran victoria Y fue una preparación preciosa para el cumplimiento de este año 14 No me interesa tanto los 14 años como para decir Celebramos el aniversario de la congregación No, yo quiero celebrar al Señor Pero si tenemos en cuenta los años y el cumplimiento de los años Para entender que quiere Dios De nosotros Y entender si hay un tiempo que el Señor marca sobre nosotros Y creemos que es el tiempo De David En medio de la casa Entonces Es tan importante La determinación Con que nosotros nos reunimos Y nos unimos Como familias Al momento de la reunión O cuando el Señor nos convoca A buscarlo Con intensidad A buscar su manifestación en nuestro hogar Es algo importante Porque el que tiene al Señor tiene la vida Porque donde el Señor está hay autoridad Porque tener el arca y no tener la vida de pureza y adoración Es lo mismo que tener nada Eso es lo que es tener estructura Pero como esa misma arca en el tabernáculo de David Estableció una presencia de Dios tan tremenda Que el territorio de Israel y las fronteras de Israel estaban seguras Nadie se atrevía a hacerle frente Dios quiere restaurar ese modelo de autoridad A un territorial Sobre cada familia Sobre las casas Quiere que lo experimentemos Pero lo van a experimentar los que tengan hambre Y sed De vivir esa experiencia En Génesis 35 Del 1 al 6 Dios habla con Jacob A ver, acá estamos viendo este proceso de Abraham a David Tenés un Jacob Que pelea una batalla como tercera generación Lo hemos hablado muchas veces Él pelea la batalla por sostener La fe de Abraham por tres generaciones Y que el pacto se logre establecer Quiero buscar un texto A ver si lo encuentro Dice el Salmo 78.5 Hablando de Dios Él estableció testimonio en Jacob Y puso ley en Israel La cual mandó a nuestros padres Que la notificaran a sus hijos Dice que él logró establecer su testimonio A través de Jacob El Salmo 105, versículo 9 dice Voy a ir desde antes Desde el versículo 7 Él es Jehová nuestro Dios En toda la tierra están sus juicios Se acordó para siempre de su pacto De la promesa que ordenó para mil generaciones ¿Para cuántas generaciones ordenó su promesa? Dice mil generaciones No se han cumplido mil generaciones Es decir, tenemos Que fueron Si mal no saco la cuenta 42 generaciones Desde Abraham hasta Jesucristo Y él estableció pacto por mil generaciones Dice, pacto que hizo con Abraham Y su juramento a Isaac Que estableció a Jacob por decreto A Israel por alianza sempiterna Diciendo a ti te daré la tierra de Canán Como porción de vuestra heredad Cuando ellos eran unos pocos mortales Muy pocos y forasteros en ella Pues vagaban de nación y nación De un reino a otro pueblo No permitió que hombre alguno Les hiciera agravio Y por su causa reprendió a reyes diciendo No toquen a mis ungidos Ni hagan mal a mis profetas Y ahí sigue relatando la historia A ver, Dios tiene un modelo de protección Y de autoridad Sobre lo que camina en pacto con él Que tiene la capacidad de vencer cualquier situación Y aún a cualquier nación de este mundo Él le puso límites a reyes De naciones poderosas Cuando la descendencia de Abraham Eran unos poquitos Se saben que fueron unos setenta Los que entraron a Egipto Setenta personas entraron a Egipto A refugiarse Bajo la autoridad de José Y él le puso límites a reyes Ese mismo Dios es nuestro Dios Y mucho más recursos Que los que tuvieron ellos Tenemos nosotros Pero quiero que vean Cómo el pacto se Establece el testimonio En Jacob Ahora miren lo que pasa aquí En Génesis 35 1 al 6 Dijo Dios a Jacob Levantate Sube a Betel Y habita allí Y haz allí un altar a Dios Que se te apareció Cuando huías delante de Esaú Tu hermano Y dijo Jacob a su casa Y a todos los que estaban con él Quiten los dioses extraños Que hay entre ustedes Purifíquense y muden sus ropas A ver quiero que vean El entendimiento de Jacob Dios no le dice a Jacob Hay ídolos en medio tuyo Él le dice anda a Betel Betel significa casa de Dios Y haceme un altar Y Jacob le dice a su casa Y a todos los que estaban con él Quiten los dioses extraños Que hay entre ustedes Purifíquense y muden sus ropas Cambian sus vestiduras Y yo quiero darte esta palabra En el cumplimiento del año 14 Quitemos los dioses extraños Purifiquémonos Y mudemos nuestras vestiduras No podemos pasar Con las mismas vestiduras Mudar vestiduras Implica renovar Cambiar Viste cuando tenés algo viejo Y decís bueno esta campera Ya la usé un montón Y además ya necesito una nueva Lo viejo tiene que quedar atrás Y necesitamos vestiduras nuevas Para entrar a este tiempo Necesitamos purificación ¿Qué hace la purificación? ¿Qué hace la purificación? Sensibiliza mis sentidos La purificación aligera mi cuerpo Cuando te haces una dieta desintoxicante Te empezás a sentir bien Te empezás a sentir con más vigor Te empezás a sentir más joven internamente La purificación La purificación vivifica La contaminación avejenta La pureza Vivifica Rejuvenece Tener dioses extraños Trae impureza Tener dioses extraños Trae impureza Dice Dice Levantémonos Y subamos a Betel Y haré allí un altar A Elohim A Dios Que me respondió En el día de mi angustia Y encaminó mi senda ¿Por qué era significativo Betel para Jacob? Porque allí el Señor le terminó de dar paz Con su hermano que lo perseguía Con sus enemigos Y Dios le dijo Es necesario que me levantes un altar Por lo que yo hice Hemos hablado de la importancia De levantar altares Y levantar ofrendas En nuestros hogares Para Dios Frente a los acontecimientos Claves que Dios hace en nuestra vida Cuando nosotros sabemos Que Él hizo algo Hizo una proeza Marcó algo Y acá Dios le dice Necesito que hagas un altar en Betel Porque yo te salía al encuentro Cuando huías delante de Esaú Tu hermano ¿Por qué Dios le pide hacer un altar allí? Era necesario establecer El testimonio del pacto Era necesario anclar en esos altares En esas ofrendas Lo que el Señor había hecho Para sus generaciones Ahora Jacob sabía que levantar un altar a Dios Implicaba No tener dioses extraños Y de alguna manera u otra Los que estaban con Él Habían arrastrado costumbres Y habían traído ídolos Y Él les dice Purifíquense Cambien sus vestiduras Y abandonen los ídolos Los dioses extraños Les dieron pues a Jacob Todos los dioses extraños Que tenían en su mano Y esto se llama autoridad Autoridad sobre los que están con vos Y los arcillos que tenían en sus orejas ¿Por qué? Porque había rituales El ponerse los aritos Los arcillos Estos eran a veces Consagraciones Pactos Que sometían a esclavitud Y los arcillos que tenían en sus orejas Y Jacob los enterró bajo la encina de los Iquemitas Haciéndolos desaparecer hasta el día de hoy Luego partieron Y un terror sobrenatural Sobrecogió a las ciudades circunvencinas Por lo cual no persiguieron a los hijos de Israel Y llegó Jacob a Luz Que es Betel En tierra de Canaán Él y todo el pueblo que estaba con él Se limpian de los dioses extraños Y yendo camino a establecer ese altar en Betel Dios pone terror en las ciudades Ellos pasaban como un grupito de forasteros Que podían ser robados, atacados Las ciudades verse amenazadas y defenderse Pero dice que el Señor puso un terror sobrenatural Sobre las ciudades que los circundaban Y no los persiguieron No entendemos los recursos que tenemos en Dios Para pelear las batallas Tenemos muy poca ambición De experimentar sus alturas Hay demasiada mentalidad de esclavo ¿Y saben lo que produce mentalidad de esclavo? Los ídolos Los ídolos producen esclavitud Recién cuando ellos sacaron los dioses extraños Se purificaron y cambiaron sus vestidos Se pudo manifestar este terror de Dios Sobre los vecinos Y ellos fueron librados de sus amenazas Estamos tan acostumbrados a que nos persiga la tiniebla Y nos persiga el pasado Que no nos damos cuenta Que es porque seguimos arrastrando ídolos Cargando vestiduras E impureza que ya no tiene que estar en nosotros Romanos 8, 31 y 32 dice ¿Qué pues diremos estas cosas? Dios está a favor de nosotros Y si Dios está a favor de nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio hijo Sino que lo entregó para todos nosotros ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? A veces no entendemos que somos la nación de Dios A veces no entendemos que somos el pueblo de Dios Que somos sus hijos Si Abraham peleó por un sobrino Y enfrentó a poderosos reyes cananeos Y tuvo la victoria Por lo cual se le aparece Melquisedec Y lo bendice con la bendición de Lelión Que le dio la victoria sobre sus enemigos Y se establece el pacto de pan y vino en la fe de Abraham Yo tengo una pregunta ¿Con qué potencia enfrentas tus enemigos? Cuando ves a tus hijos deprimidos Ay pobre nene, está medio deprimido Ves a tus hijos en rebeldía Ves tus finanzas a cuenta gotas Ves áreas de tu vida que estás estancado ¿Qué Dios crees que tenemos? ¿Qué Dios cree es el que está con vos? Aquel que dio a su propio hijo No es catimonia a su propio hijo ¿No nos dará todas las cosas para que cumplamos su propósito? Si Abraham estuvo dispuesto a exponer Con unos pocos criados Enfrentar alianzas de reyes Armados Poderosos Sabiendo que Dios estaba con él Sabiendo que Dios estaba con él Por un sobrino Deuteronomio Vamos a ir a Antes del versículo 12 Quiero leer un poquito antes Deuteronomio 32 Versículo 9 Porque la porción de Jehová Es su pueblo Es decir ¿Qué porción tiene Dios? ¿Qué es lo de él en medio de la tierra? Su pueblo Jacob es el cordel de su heredad Las heredades antes se marcaban con cuerdas Por eso David Cuando dice Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Él está hablando que las cuerdas de la heredad Como diciendo Donde vos hiciste caer tus cuerdas Me diste una heredad Me diste un territorio espiritual Me diste recursos del espíritu Deleitosos para mi vida Y acá dice Jacob es el cordel de su heredad Es decir En la medida que el pueblo de Jacob La tercera generación Se expandía Esa era la porción de Dios Su pueblo ¿Por qué habla de Jacob Y no tanto de Israel? Sabiendo que Jacob significa engañador ¿Por qué dice a Jacob Ame y a Esaú aborrecí? Porque Jacob significa usurpador, engañador Pero Dios amó que Jacob No se quedó con esa identidad Sino que luchó por llegar a ser un Israel Y lo que ama de Jacob Es que fue un luchador Por atrapar la bendición De lo celestial que Dios tenía Porque él se enfrenta con el ángel Porque él buscaba lo celestial Él buscaba la porción Él tenía Salió de Labán Con un montón de ganado Él era próspero Pero él estaba buscando algo más Y era el pacto de Abraham La bendición de Abraham Y por eso le dijo al ángel No te dejaré si no me bendices No te voy a dejar si no me das Lo que el Padre realmente quiere cumplir Lo que la promesa que hizo con Abraham Que hizo con Isaac Y que ahora se debe establecer como testimonio en mí Buscaba lo de arriba Buscaba lo celestial Buscaba realmente lo que Dios quería No lo que lo satisfacía a él Y aún luchó contra su propia condición Sabiendo que Dios era poderoso Para librarlo De lo que lo impedía seguir avanzando en el plan eterno Cada uno de nosotros somos Jacob Limpiándonos Restaurando los Escombros de muchas generaciones Abriéndonos paso en medio de las generaciones de la tierra Sirviendo a los propósitos de Dios En nuestra propia generación Lo halló en una tierra desértica En el yermo Con aullidos de desolación Lo envuelve y lo sustenta Lo protege como a la niña de sus ojos Terror contra sus enemigos Es que no nos damos cuenta que si Dios es con nosotros El infierno nos teme Hoy nuestra lucha no es contra carne y sangre El diseño del Cristo glorificado en nosotros Nuestra esperanza de gloria Es que cuando un hijo se planta en un territorio espiritual Los enemigos tiemblan Pero tenemos que entender bien quienes somos Y entender quienes somos Nos tiene que llevar a dejar de servir a dioses extraños Con hábitos, conductas, maneras de pensar Falsas humildades Falsa mansedumbre Apariencia Pero no identidad y naturaleza Y eso hace Que al seguir funcionando en estructuras de tiniebla Al seguir teniendo el modelo de edificio Al no entender que yo debo ser un David que busca con frescura a Dios Por eso tenemos 14 años Por eso tenemos 14 años De edificar lo que David no pudo edificar Generaciones Fieles, entendidas Que vivan la vida en el Espíritu Replicar lo que había en él, en sus hijos No lo logró No lo logró David no logró transmitir A sus hijos Por ser hijos de muchas madres Hubieron abusos Asesinatos Traiciones Rebeliones Y quiero sí decirles algo Que la administración de la sexualidad Es algo vital A nivel de la pureza Y el Señor en este último campamento Libró una batalla tremenda Estaba removiendo los torrentes de Belial Como hablaron en la última reunión Dana, Lorena y Valeria Y los arrebató del abismo y de regiones del Seol Y el Señor recuperó una generación que estaba destinada a la destrucción Y aún debemos confrontarnos Con un modelo de paternidad sin autoridad para pelear esa guerra Y tenemos 14 años para construir Ese modelo de autoridad Para que las generaciones de jóvenes que se vayan levantando Se encuentran con padres que tienen Lo que Jacob tuvo Ese pacto con Dios Afirmado Que producía terror En los enemigos Quiero decirles que se ha abierto el tiempo Y no esto como casa sino a nivel de iglesia en las naciones Donde los entendidos que se planten en el mundo espiritual Conforme al diseño de Dios Y en la instrucción de Dios Que se paren a gobernar y a tomar territorios espirituales de gobierno Los enemigos van a huir Y se van a empezar a establecer y abrir recursos y abrir dones Y abrir manifestaciones de Dios Impresionantes Es el tiempo que los hijos tomen en ese lugar Nos hemos acostumbrado a un apóstol A un profeta A un pastor entendido en autoridad territorial Tomar esos lugares Es el tiempo que Dios quiere que los hijos tomen ese posicionamiento en los lugares celestiales Como el águila incita a su unidad Como el águila incita a su unidad Revoloteando sobre sus aguiluchos Extiende sus alas Lo recoge y lo carga sobre sus plomues remeras Y Jehová solo lo condujo Con él no hubo Dios extraño Aquí está la clave Donde no veas autoridad Para enfrentar algo en tu vida Es porque hay un Dios extraño conviviendo con vos Cuando Dios te de una palabra Y no encuentra cumplimiento Hay Dioses extraños en tu casa Hay Dioses extraños en tus hijos Hay Dioses extraños en tu conyugazgo Hay Dioses extraños en tu lecho, en tu cama Hay Dioses extraños en tu sexualidad Hay Dioses extraños y velos en tu mentalidad Dice Jehová solo lo condujo ¿Quién me conduce? Lo que a mí me conduce Determina mis decisiones Determina mis En mis decisiones está reflejada mi pensamiento Mis juicios Mi capacidad De ver qué es lo conveniente ¿A quién escucho? Por eso dice Jehová solo lo condujo Con él no hubo Dios extraño Es decir, no hubieron Dioses extraños Metiendo pensamientos e influencias Para torcer el camino Y allí estaba El poder De Jacob Lo hizo cabalgar en sus montañas Lo alimentó con los frutos de sus campos Le dio de chupar miel de la peña Y el aceite del duro pedernal Cuajada de vacas y leches de ovejas Grosura de corderos y carneros Ganados de bazán y machos cabríos La flor de la harina del trigo Es decir, la harina más pura Y bebió la sangre fermentada De la uva ¿Qué está hablando? De la abundancia de Dios De recursos de Dios Por tener autoridad Sobre los lugares espirituales Los hizo cabalgar en sus montañas Las montañas de Dios En los frutos De los campos de Dios Tomó la roca Le dio miel El pedernar le dio aceite Abundancia de leche De grosura ¿Qué hizo Jacob cuando peleó con el ángel? Y logró que el ángel Juzgue en él Arranque de él Arranque de las generaciones Al golpearlo a la altura de los genitales Solo que golpeó el muslo Arranque todo lo que Le impedía tomar lo celestial ¿Quién de ustedes va delante de Dios Y lo enfrenta diciendo Señor Voy a orar hasta que arranques de mí Lo que contamina a mis hijos Me voy a meter con vos Hasta que arranques de mí Lo que está impidiendo Que tu propósito se cumpla en mi vida ¿Quiénes oran así? Los que oran así Son los únicos que entran No es reprender al diablo Es remover Los dioses extraños que hay en mí Las vestiduras indignas La impureza Entiendo que el mayor problema Que Dios tiene Soy yo Porque si el diablo Tiene autoridad De ponerme un límite Es porque en mí Hay dioses extraños Los dioses extraños Te hechizan Te adormecen Hacen que te conformes Creyendo que lo hiciste todo Quiero decirte algo Si tomas como normal Lo que no es normal En el cielo Si hay problemas Que no logras resolver Quiere decir Que no has hecho todo Y si en tu mentalidad Decís lo hice todo Quiero decirte Hay un problema mayor Es que hay un dios extraño Que tiene modelada en tu vida Una mentalidad escasa Una mentalidad Que no es la mentalidad De Cristo Me consterna A veces hablar con gente Que me cuenta sus problemas O vienen y me cuentan Tuve un problema con mi hijo Y demás Y le hablé Y le dije Y la verdad Que no cambió nada Y demás Y le dije Y te levantaste en guerra Contra los espíritus Que están influenciando A tus hijos No, lloré Le pedí al Señor No, no, a ver Pero vos ejerce Hiciste uso de la autoridad Que tenés como papá Contra el infierno Reclamando la vida de tu hijo No, no Me consterna ver La falta de entendimiento Que hay en el uso De la autoridad Que Dios nos dio Y veo dos extremos Normalmente Pero muy poca gente Caminando en el equilibrio De lo verdadero O tenés la gente Con mente natural Que naturaliza todo Que cree que hablando Se resuelven todos los problemas O tenés la gente mística Que vive reprendiendo al diablo Se vive cubriendo con la sangre de Cristo Vive ungiendo las puertas de su casa Está todo el día haciendo Viviendo bajo el temor En el fondo Pero tampoco tiene autoridad Ni el natural Ni el místico Tienen autoridad Para resolver los problemas Y es necesario Que se afirme en la casa La autoridad y la unción Para que lo que se cruza Es aplastado Lo que se levanta O huye O es aplastado Esa es la autoridad De los hijos Pero participan de esto Los que conocen a Dios Y los que se exponen A Peñiel A Betel A los tratos de Dios Para poder entrar Para poder entrar En el reposo de Dios Para poder entrar En la heredad de Dios Y tomarla Tanto el misticismo Como la naturalización Mirar las cosas Mirar las cosas Desde la perspectiva Natural No, mi hijo Bueno, está un poco triste No más, pero Sí Y no me doy cuenta Que tiene un espíritu de muerte Que le está produciendo angustia No me doy cuenta Que viene consumiendo pornografía Hace un año Viene chateando Con un tipo extraño Que ya le hizo mandar fotos desnudo Y lo ha amenazado Y lo ha amenazado Y está con angustia de muerte No me doy cuenta Las cosas Como el enemigo avanzado Dentro de mi hogar Y miro las cosas De una manera natural Primera de Corintios Capítulo 2 14 al 16 Dice Pero el hombre natural No acepta las cosas Del Espíritu de Dios Porque para él son necedad Que tremendo, ¿no? Porque el hombre natural Mira Imagínate Si escuchara a alguien natural Esta predicación Diría Ese tipo es un necio Mira el verso Que le está vendiendo O sea Me vería como un necio Por lo que estoy diciendo Porque para el hombre natural No puede aceptar las cosas Del Espíritu de Dios No las acepta Porque para él son necedad Ni puede entenderlas Porque se han de discernir espiritualmente Es decir Lo que hablamos No es algo para entender Sino para discernir Y asimilar espiritualmente En cambio dice El espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado por nadie ¿A ver qué te está diciendo con esto? Que el que es espiritual Está en una posición de autoridad Donde él termina juzgando la realidad Pero nadie lo puede juzgar Porque él está caminando En la verdad Alineado con Dios Sin dioses extraños Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo Quiero que veas el contraste Entre la mente espiritual Y el que tiene la mente de Cristo El que tiene la mente de Cristo No es juzgado por nadie No hay demonio Que se pueda levantar A presentar juicio Contra tu vida ¿Por qué? Porque vos estás operando En el camino De Dios No andando en tus propios caminos Ni hablando de tus propios asuntos Encontrando en Dios Tu deleite Porque estás viviendo La vida en el Espíritu Porque estás resuelto A caminar con Dios Como Jacob estuvo resuelto A hacer que Dios sea su Dios Y fue en pos de él A tal punto que Dios Dice O lo purifico o lo mato Pero este con esta impureza No puede pasar a la heredad Y lo purificó Y lo mudó Mudó su nombre Mudó sus vestiduras Y terminó trayendo paz Con sus enemigos Colosenses 2, 18 al 19 Es decir, acá lo primero que vemos Este es el hombre natural La mentalidad natural Naturalizar las cosas Y no Ponerme a buscar a Dios Para entender contra Quien peleamos Que Dios extraño Hay metido en medio nuestro Que nos está robando La autoridad Que nos está robando El caminar con agilidad Para con el Señor Que hace que no haya deleite En nuestra vida de oración Que hace que no haya deleite Ni adoración en nuestro hogar Quien está apagando Este altar Pero el hombre natural dice No, si nosotros miramos la reunión No, si yo Diez me ofrendo No, no, a ver Estás viendo el terror de Dios En tus enemigos Te sentís encendido Con el fuego y el ardor de Dios Por el propósito Te mueve el propósito de Dios Te mueve lo que Dios tiene para tu vida Lo que Dios te ha llamado O sea, es un tipo que trabaja Que tiene su familia Me acuerdo una vez Que yo oraba Y le pedí a Dios Para ponerme de novio con una chica Y el Señor me dijo Mira, si lo que vos querés Es congregarte los domingos Ir a la reunión Adorarme Estar ahí Volver a tu casa Estar con tu familia Si vos lo que querés es esa vida Avanzá con esa chica Me dijo Ahora, si vos querés Lo que yo tengo para vos Seguime a mí Quiero decirte que si El fuego del propósito de Dios El hambre y sed De andar en las obras Preparadas de antemano No es lo que arde Cada día en tu vida Los dioses extraños Han apagado tu altar Estás atado Estás atada Pero crees que es normal Justamente los dioses extraños Te van a susurrar al oído Estás bien Estás bien Está todo bárbaro Lo que está bien En el reino de Dios Es lo que está lleno De su espíritu Y arde en el cumplimiento De su propósito Buscamos en oración Nos rendimos Buscando realmente La plena convicción De que estamos andando En sus caminos Y estamos agradándole en todo No Y si el fuego No está encendido en tu vida Los espíritus familiares Están allí Conviviendo con vos Yo quedé impactado De lo que sucedió En el campamento de jóvenes Y bendigo a los papás Que ese fin de semana Invirtieron tiempo En orar por sus hijos Durante muchos años Vimos en esa generación De chicos De 20 años para abajo Mucha frialdad E indiferencia A las cosas de Dios Y como que uno decía Bueno Señor Ya nos va a dar la salida Esto, lo otro Pero cuando llegamos A ese campamento Yo sentí un basta de Dios Sentimos una Determinación de Dios Y me di cuenta de esto Que si no nos determinábamos A decir basta Y a meternos en guerra Y a meternos A pesar de que lo que Percibíamos es que Eran millones De entidades De la tiniebla En el abismo Y millones de entidades De la tiniebla En el seol Que estaban reteniendo Esa generación Y a pesar de sentir La impotencia De no saber Cómo hacerlo Se desató Una valentía De Dios Y una determinación Absoluta De decir Vamos a Los vamos a sacar De ahí Y nos metimos Al campo del enemigo Y nos metimos A donde estaban A arrancarlos Y sacarlos De allí Y vimos la respuesta De Dios Y es ahí donde yo Mientras estuve en Chile Yo reflexionaba Y digo Señor perdón Porque subestimamos La autoridad Que nos diste En cierta forma Lo que Sigue mal Sigue mal Porque no hemos peleado Por ella Lo hemos tolerado O decimos Oramos Le pedimos Si intercedimos Pero en realidad Los guerreros Pelean Hasta ver el resultado Entonces lo que está mal Está mal Porque nosotros Lo toleramos Porque no nos determinamos A hacer uso de la autoridad Que Dios nos dio Pero también Purificarnos Salir de nuestras zonas De confort Salir de nuestras zonas De comodidad Porque la guerra Es incómoda Porque sin duda Es más fácil Para nosotros Hubiera sido En ese campamento Darles unas charlitas A los chicos Y cumplimos Que realmente Desgastarnos En esa batalla Que fue Y quiero decirles algo Papá Si no peleamos esas guerras No amamos A mi me impacta Abraham Con Lot Era el sobrino Ni era el hijo Y se metió En guerra Por el zapallo Este Porque era un zapallo Lot ¿Sí? O sea Este Este se metió Se metió A vivir en Sodoma Cualquiera Y sin embargo Él se mete en guerra Para rescatar a Lot Nosotros vemos Abraham Como el hombre de fe Justamente Es hombre de fe Porque era hombre valiente Y no tenía problema De enfrentar A sus enemigos Cuando un enemigo Se metía Con lo que era Su heredad Cuando el diablo Se quiere meter Con tus hijos ¿Qué haces? Padre En el nombre de Jesús Te pedimos Por Luisito Que vuelva Que vuelva A tus caminos En el nombre de Jesús Amén El diablo Le tiró con todo Para arrancarlo De tu casa ¿Qué estamos haciendo nosotros? Abraham Buscó a los criados De su casa Y salió a la batalla Bendito sea Abraham De Lelión Que te dio la victoria Contra tus enemigos ¿Quién te dio la victoria? Abraham El altísimo No sos vos Es Dios Que está con vos Que te da la victoria Contra tus enemigos Ya hemos hablado Que si las familias No salen a la guerra Por los recursos de Dios Los hijos no van a conocer a Dios No hay nada mejor Que batallar Por lo imposible Para que tus hijos vean Que hay un modelo de fe Que vence al mundo Cualquiera podría decir Que a Abraham Le iba bien Pero ¿Quién peleaba Contra Reyes? Y encima los vencía A cualquiera A cualquiera le puede ir bien Pero ¿Quién puede vencer Reyes? Con unos pocos criados Solo aquel Que camina con Elión El Dios altísimo Si no hay crecimiento En nuestras familias Es porque Somos flojos En la guerra Y no conocemos La autoridad que tenemos Y tenemos A los jamonitas Viviendo en medio nuestro Y toleramos el engaño No nos determinamos A la guerra Esa viuda con el juez injusto Se metió en guerra Y no paró Hasta que el juez injusto Hizo lo que tenía que hacer Y le hizo justicia Contra sus enemigos La justicia Contra nuestros enemigos Jamás vendrá sin guerra Sin batalla Sin morir Sin romper nuestra comodidad Sin meternos A buscar a Dios Y encontrarnos Con el ángel Que nos tenga que golpear Con la espada Para que podamos seguir adelante Entonces les decía Vimos el hombre natural Ahora quiero que veamos El hombre místico Colosenses capítulo 2 Versículo 18 al 19 Fíjate lo que dice Que nadie emita juicio Contra ustedes Simulando humildad Y culto de los ángeles Básicamente fíjate Que para el apóstol Pablo Un cristiano Era una persona Que nadie podía juzgar Porque caminaba en la luz Caminaba en la naturaleza Caminaba guiada por el espíritu Y Dios con él Entonces nadie podía Levantar juicio contra ellos Nadie los podía golpear De esa manera Que nadie emita juicio contra ustedes Simulando humildad Y culto de los ángeles Presumiendo lo que ha visto Vanamente hinchado Por su propia mente carnal Es decir, quiero que veas algo El hombre natural Tiene una mente carnal Pero aún el que no logra Mudar las vestiduras De la mente carnal Y revestirse del nuevo hombre Y con la mente carnal Quiere vivir lo espiritual Simulando humildad Cayendo en el culto Al de los ángeles Básicamente Simulando Como los ángeles adoran A Dios Presumiendo Las visiones que ha tenido Vanamente hinchado Por su propia mente carnal Es decir, se inventa todo Eso está diciendo Inventa la espiritualidad Inventa las visiones ¿Por qué? Porque nunca logró sacar La mente carnal Dice, y no sosteniendo la cabeza Hablando de Cristo ¿Cómo sosteniendo la cabeza? Es que no entendemos Que nosotros somos el cuerpo de Cristo Y la cabeza se asienta en el cuerpo ¿Qué está diciendo acá? Cristianos Con mentalidad carnal Que simulan lo profético Simulan la espiritualidad Pero en sí mismos Ellos no conectan con la cabeza No son un asiento para que la cabeza Es decir, son gente desconectada del cuerpo Que quiere simular Que forma parte del cuerpo Que es cristiano Que ve visiones Que tiene sueños Que tiene experiencias sobrenaturales Pero en realidad está desconectado de la cabeza Y estar desconectado de la cabeza Es no tener autoridad ¿Qué me da autoridad? Estar sujeto a la cabeza Eso implica sujeción vertical directamente con Cristo Y sujeción A las autoridades horizontales del cuerpo Estar bien estructurado y unido dentro del cuerpo Por coyunturas y ligamentos De autoridad Que le dan funcionalidad al cuerpo Ahora me llama la atención que en ambos textos se habla de que nadie emita juicio Nadie interfiera en tu caminar Pero confronta por dos dimensiones de la mente carnal La mente natural Y la mente que desconectada de la cabeza Simula la humildad y el culto de los ángeles Que anda presumiendo sus visiones y lo que tiene Esa gente que necesita que se sepa las experiencias que tuvieron con Dios Necesitan andar contando, mostrando lo que saben, lo que tienen, lo que sienten Porque están hinchados en una mente carnal Necesitan demostrar que son hijos porque no lo son Porque el que lo es no necesita demostrarlo Lo es Y no sosteniendo la cabeza de la que todo el cuerpo Siendo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos Se desarrollan con el crecimiento de Dios Solo el que opera en el testimonio de Cristo crece con el crecimiento que Dios da Los otros necesitan crecer con el crecimiento que la fuerza del hombre da ¿Por qué necesito autoridad? Porque necesito estar bajo la autoridad de Cristo para tener la autoridad de Cristo Y necesito funcionar en esa autoridad para crecer con el crecimiento de la bendición de Dios Y no con el crecimiento de mis propios recursos Ese es el crecimiento religioso, amados Ese es el crecimiento Si, Dios me ha bendecido, gracias a Dios Él me bendijo y pude comprar el auto ¿Y qué hiciste? Y trabajé 6 horas extras Durante 5 años Hice 6 horas extras por día durante 5 años y me pude comprar el auto Amados, eso no es bendición de Dios, eso es vender tu familia Bendiste 6 horas de servir a Dios, bendiste 6 horas de servir a tus hijos, de servir a tu casa Eso es mamón y tiro Poniéndote zarcillos en las orejas y en las manos Y poniendo estatuitas En esas horas extras que hacías Las estatuitas Yo con esto no digo que a veces Dios no nos habilita a hacer horas extras para algo Una cosa es consultando a Dios y otra cosa es Funcionando en una mente natural Hay un crecimiento que Dios da Y es el crecimiento que viene por la autoridad de Dios Dios te planta en los territorios espirituales Dice, esta heredad le pertenece a mi hijo Yo marco las cuerdas de la heredad Y en esta heredad hay ríos, hay recursos Cada familia tiene asignado un territorio espiritual En la raquia o en el segundo cielo, como la quieres llamar, raquia en hebreo, segundo cielo, como lo habla Pablo Regiones celestes Cada familia tiene un huerto, tiene un territorio Hay ríos, si no llega el río Un Dios extraño se está tomando tu río Hay un impío que tomó ese río A través del ocultismo y la brujería Y si vos no te levantas a pelear porque el río se abra sobre tu tierra, no te lo van a soltar Si yo no sostengo la cabeza Sobre mi Yo estoy descabezado Y no tengo autoridad Porque toda fuente de autoridad viene de la cabeza Si yo no estoy conectado a la cabeza La espiritualidad que voy a construir es misticismo ¿Y cuál es la diferencia del misticismo a lo real? El misticismo no tiene autoridad contra la tiniebla El misticismo no tiene autoridad Reprende, grita Y sos un sacerdote de Baal Cortajeándose, danzando Y haciendo un montón de ritos Y no viene fuego del cielo Acá se necesita gente que hace bajar fuego del cielo Y por eso Dios todavía te tiene ahí en tu hogar Y yo acá Porque Dios dice hasta que yo no vea descender fuego del cielo Sobre cada hogar Van a seguir así Dios quiere varones y varonas en los hogares Que cuando oran descienda fuego Se establezca la escalera de Jacob y suban y bajen ángeles Esa escalera de Jacob nos conecta con nuestra heredad celestial Y de allí bajan recursos sobrenaturales Esa escalera se establece por ocultismo O es legítimamente establecida Es legítimamente establecida Porque los hijos Le creen a Dios Maduran, se dejan tratar y toman su heredad Me estaba acordando un cuento que leía cuando era chico Amaba las ilustraciones de ese cuento Y era Santiago y las habas mágicas Qué curioso que Santiago El camino de Santiago Santiago significa Jacob Y él ponía unas habas mágicas Y crecía una enredadera Que llegaba a la casa de un gigante Que estaba en los cielos, en las nubes Y allí estaba la gallina que ponía los huevos de oro Allí estaban las riquezas Y su familia era pobre El camino de Santiago de Compostela En realidad es un camino en las estrellas Que se refleja con estrellas del cielo Y es todo un camino espiritual Para terminar cautivo bajo la reina del cielo La tiniebla conoce Que se puede llegar a la heredad En el segundo cielo El ocultismo lo sabe Lo terrible que esa heredad fue dada a los hijos Y los hijos Oran oraciones tibias Y no se preparan ni maduran para tomar la heredad Y es el tiempo que los hijos Recuperen la autoridad Y se posicionen donde deben posicionarse Y experimenten la gloria de Dios Llevándote a lo imposible Llevándote a lo que jamás Con todo tu esfuerza y potencia hubieras logrado Recuerden el proverbio que hemos enseñado La bendición Del Señor es la que enriquece Y el afán nada puede añadirle Y esa palabra veraca Que significa bendición Deriva de Barak Que implica estar postrado delante de Dios Es decir, que no haya otro Dios extraño en tu vida Seguimos hablando sobre el mismo diseño Y yo oro que la agarres Oro que te des cuenta que te lo estás perdiendo O si lo estás teniendo Que no lo pierdas Pero para eso Cristo dio su vida Para que nosotros nos posicionemos en nuestras heredades celestiales Y Dios sigue diciendo Mi iglesia es la cuerda de mi heredad A donde mi iglesia está Allí yo tengo heredad Yo tengo posesión Jesús murió para que tomemos La posesión de los lugares celestiales Y así Llenemos del conocimiento de la gloria del Señor La tierra La tierra guarda la manifestación de los hijos Dice por allí la revelación de los hijos ¿Por qué? Porque los hijos están velados Tienen un velo Y no saben tomar sus posiciones de gobierno en los lugares espirituales Entonces, a ver, yo la manera más gráfica que tengo que hacerlo Y te quiero decir que esto a mí Dios me lo explicó Cuando yo debía tener un año de convertido Dos años Yo me di cuenta que mi vida era como un territorio espiritual Y yo debía pelear por tomarlo Y que Dios lo gobernara Y ese territorio se expande en la medida que yo soy fiel a Dios Y crecen los recursos que me sostienen y me alimentan No sin guerra, no sin batalla, no sin conflicto Por eso, si vos amas La comodidad Jamás vas a tener tu heredad Y el Señor cuando estemos delante de Él Nos va a demandar Que no tomamos la heredad que Él nos entregó La tiniebla actúa de dos maneras Te adormece en una paz cómoda En una estabilidad falsa Si vos seguís leyendo ahí de Deuteronomio donde leíamos Dice, pero Jacob engordó Engordó Jesurum Y se volvió a la idolatría ¿Cuál es el problema? Cuando Dios te pone en las posiciones en los lugares altos Corres el riesgo que la estabilidad que eso te da Te adormezcas y dejes de poner a Dios primero Pero hay gente que tiene una prosperidad y una estabilidad financiera Propia de su esfuerzo y su trabajo Y creen que eso es bendición de Dios Y no se dan cuenta que el diablo sabe cómo dormir A cada uno Es por eso que solo la ambición y deseo de cumplir el propósito Hace que no te duermas Hace que digas, tengo por basura lo bueno y lo malo A fin de alcanzar a Cristo Esa era la metodología de Pablo Para no dormirse No me duermo en que logré esto No me duermo en que logré aquello Mi meta es vivir para Cristo Y ver si logro asir aquello para lo cual fui asido Esa así adora Un ángel puro Vive para el propósito Y acá habla simulando humildad Y culto de los ángeles La tolerancia Ah, perdón Entonces les decía, hay dos formas Te adormes en una estabilidad En una esclavitud placentera Cegando tus sentidos Cegando tus sentidos Mientras carcomen lo invisible O bien Se va a levantar a hacerte la vida imposible Con ataques violentos Golpeándote, debilitándote En ambas cosas hay que decir basta Es como la mujer golpeada que en un momento agarra, se levanta y le para la mano con una fuerza sobrenatural que viene de Dios Y le dice, basta Esto no va más Y lo deja Y se va Y lo echa de la casa Así hay que echar de nuestros territorios a los enemigos Y si estamos en una esclavitud placentera Y demás Decir, prefiero la crisis Porque, ¿sabes por qué? Esa gente que tiene esa esclavitud Y esa comodidad financiera Le cuesta meterse en guerra Tiene miedo de perderlo todo Pero ¿sabes qué? Qué miserable Aquel que no tiene a Cristo Aquel sobre Aquel que no le puede dar una vida Sobre el cual la cabeza se pueda sentar Termino con esto Apocalipsis 2.20 al 29 Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel Quien se dice profetiza Y enseña y extravía a mis esclavos a fornicar A comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos Y le ha dado tiempo para que se arrepintiera Pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones Es aquí que la echo en cama Y en gran tribulación a los que adulteran con ella A menos que se arrepientan de las obras de ella El espíritu Jezabélico tiene la capacidad de Hacer que los hogares terminan fornicando con ídolos extraños Comiendo de la mesa de los ídolos En lugar de comer de la mesa del padre Cuando él habla de arrepentimiento Habla justamente de levantarnos y despertarnos Y sacudirnos del sueño Y realmente llamar a las cosas como son Y decir no estamos bien Las cosas en casa no están bien Yo no estoy bien Yo no estoy lúcido Yo no estoy ardiendo en fuego por el Señor Y lo he tomado como normal Y necesito resolver esto Porque yo no puedo ser un límite para la familia Así habla el que ama No puedo seguir comiendo de la mesa de Jezabel Acuérdense que Jezabel alimentaba A 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera Eran profetas Si eran de esos Que no conectan con la cabeza Que haya muchos que vivan mal Como esos 850 profetas No significa Que el uno es Elías Más esos 7000 que estaban escondidos Sea lo correcto Que mucha gente viva mal Lo mucho no normaliza lo bueno Es el cielo lo que define la normalidad Y vos lo que tenés que luchar Es porque la normalidad del cielo se establezca Yo todavía lucho con el rechazo Aplastalo ya de una buena vez Yo todavía lucho con esta tentación Reventala de una buena vez La tentación todavía te sigue molestando Porque vos en el fondo Has tomado como normal convivir con ella No Quisiera poder Dar más al Señor Quisiera poder ayudar más a los hermanos Quisiera poder Pero no nos alcanza Vos permitiste que otros Esté tragando tu río en los lugares altos Vos estás orando desde acá abajo Señor bendecime Cuando el Señor te dio Posicionamiento En el tercer cielo Sentado juntamente con Cristo Para que desde allí puedas tomar posesión De la heredad del segundo cielo Y arrebatar las aguas Y arrebatar la semilla Y labrar la tierra Para que todo aquí en la tierra Te sustente con abundancia No solo financiera Sino de recursos de autoridad De recursos De sabiduría De inteligencia Las siete lámparas encendidas En tu interior Caminando en el espíritu Y viviendo la vida en el espíritu De manera tal que nadie te puede juzgar Nadie se atreve a juzgar la luz Porque la luz juzga todas las cosas Y si andamos en luz Y usamos las armas de luz ¿Quién se puede levantar a juzgarnos? Y si no encontrás las fuerzas Para levantarte a buscar a Dios Es muy simple ¿Sabes por qué no tenés fuerza para buscar a Dios? Porque estás atado por la tiniebla Porque tenés miedo De lo que te pueda pasar Si enfrentas al infierno Pero quiero decirte algo Si no enfrentas al infierno Vos estás eligiendo Vivir una vida placentera en la tierra Y estás perdiendo tu vida eterna El que pierda su vida Por causa de mí la ganará Pero el que guarde su vida En esta tierra La perderá Perderá la vida eterna El Señor lo puso como condición inicial De ser discípulos de él a eso La iglesia primitiva No era una iglesia Financieramente próspera En el aspecto de tener mucho Experimentaban las cárceles Experimentaban el desprecio Muchas veces Hoy la iglesia pareciera que Ser un buen cristiano está asociada La fortaleza financiera A tener muchos likes En sus cuentas sociales En sus cuentas sociales A la popularidad Al reconocimiento público Yo creo que Dios tiene para darnos lo que necesitamos para el propósito Y creo sí Que es bueno honrar La fe de tantos años y de tantos mártires Para tomar las heredades Por las cuales ellos dieron su vida Yo no sé usted pero Varias veces me pasa No digo todos los días Pero cuando veo La estabilidad Y la libertad que tenemos para predicar el evangelio en Argentina Yo no dejo de pensar en mis hermanos en Irán En China En los países perseguidos Y yo digo Señor Oro por mis hermanos Porque digo ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos tanto y ellos tampoco? En esto ellos están realmente dando un testimonio Para que nosotros tengamos esta estabilidad Alguien paga el precio siempre A menos que se arrepientan de las obras de ellos Y a sus hijos mataré con mala muerte Y todas las iglesias conocerán Que yo soy el que escudriña riñones y corazones Y les daré a cada uno de ustedes Conforme a sus obras A ver, ¿por qué nos tenemos que limpiar del sistema jezabélico en el hogar? De los dioses falsos de Baal y Asera y demás Porque hay un decreto de muerte sobre los hijos De los que sirven a ese sistema espiritual Entonces por eso te digo algo Papá, si queremos guardar El fruto Que el Señor hizo sobre nuestros hijos Por favor Ábranse a la luz Dejen que sean escudriñados los riñones y los corazones Y realmente confrontémonos En cuanto a la tibieza espiritual La falta de hambre y sed y de fuego Por las cosas del Señor Y echemos fuera esos ídolos Y recuperemos la autoridad en el hogar Y removamos el decreto de muerte Con que este espíritu Sabe que va a ser tocado los hijos Pero ustedes, dice A los demás que están en Tiatira A cuantos no tienen esta doctrina Los cuales no conocieron las profundidades de Satanás Qué terrible, ¿no? El sistema de espiritualidad jezabélico Y de falsa espiritualidad Te lleva a conocer profundidades de sabiduría Pero es ocultismo En realidad son profundidades de Satanás El espíritu nos lleva a las profundidades de Dios Digo, no les impongo otra carga Es decir, básicamente el Señor dice Yo no les impongo otra carga que no sea esta No toleren a Jezabel Sin embargo, los que tienen Reténganlo con firmeza hasta que yo venga Y al que vence Y al que guarda mis obras hasta el fin Le daré autoridad sobre las naciones ¿Cuál es el resultado de no tolerar a los dioses falsos Ni a los ídolos del sistema jezabélico De Baal y Acera? ¿Cuál es el resultado? Autoridad sobre las naciones Autoridad para plantarte en los territorios espirituales Y aún tocar naciones desde tu intercesión Desde los propósitos Si hay ídolos no hay autoridad Si comemos de la mesa de los ídolos Si comemos de los ídolos No hay autoridad Y hay decreto de muerte Sobre las generaciones que se levantan Yo no te estoy hablando ciencia ficción en esto Ya el que no quiere oír Porque también eso pasa con la mente natural Dice escuchar las cosas espirituales Para él son necedad ¿Qué hace el hombre natural? Se tapa los oídos Dice yo no quiero oír este mensaje Porque me compromete No quiero oír este mensaje Porque me saca de mi zona de comodidad No quiero oír este mensaje Porque yo no quiero cambiar Listo Ahí te estás viendo ¿Dónde está tu altar? Como cabeza varones Como cabezas del hogar Estamos llamados A no tolerar Lo que no es diseño de Dios en nuestros hogares Primero en nuestras vidas Después sobre nuestra familia Y mujer Si el varón no se levanta Levantate Alguien tiene que pelear Para remover el decreto de muerte Sobre los hijos Dios se encargará de la cabeza Que no se quiere levantar Dios tiene cuidado de vos mujer Yo les daré autoridad sobre las naciones Y las pastorearán Con vara de hierro Así como son desmenuzados los vasos de barro Como también yo la he recibido de mi padre Jesús nos está dando la autoridad Que el recibió del padre para pastorear naciones Y le daré la estrella de la mañana La luz La luz Que da autoridad La luz Que rompe con la noche Que es la estrella de la mañana La luz que quiebra el dominio de la tiniebla Porque te da la estrella de la mañana Porque donde aparezcas vas a ser estrella de la mañana Trayendo la luz A lo que está bajo tiniebla Esa es la autoridad que el nos dio Pero porque la iglesia no ejerce esa autoridad Porque busca la comodidad de este mundo Es el espíritu saduceo Yo quiero estar cómodo Yo no voy a sacrificar mi comodidad Muchas veces en el caminar de la guerra Dios te va a pedir si estás dispuesto a perderlo todo Muchas veces le decimos sí Y pasamos y él en su misericordia dice No, no vas a perder nada Es como le pasó a Abraham con Isaac Sacrificalo En su corazón decidió sacrificarlo Y Dios dijo Listo, yo quería saber que yo era tu Dios Que yo era primero en tu vida El que no sacrifica por la guerra Y no está dispuesto a perderlo todo Por tomar lo que es de Dios Entra dentro de que hay aquel Que retiene más de lo que es debido Y viene a pobreza Y esto es en todos los aspectos de tu vida ¿Por qué perdiste el fuego? Porque retuviste En lugar de usar el fuego para lo que Dios quería Vos no lo usaste Y lo perdiste Si lo que Dios me dio yo no lo uso Para lo que Dios me lo dio Lo voy a perder Eso casi le pasa a Abraham con Isaac El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias La estrella de la mañana La vara de hierro que Dios le dio para regir a Jesucristo Las naciones de la tierra Él se las da a los que no toleran Que se levante una generación fornicaria A los que no toleran la fornicación A los que no toleran la mezcla A los que no toleran Que en su hogar Haya Sistemas espirituales Idolátricos Ahora La mente mística Ataca esto Con legalismo No No hagas esto No hagas aquello No hagas lo otro Si vos ves segunda colosencia Ahí cuando lees Dice ustedes Porque se sujetan a mandamientos De no toques No hagas las cosas Que dice que Cosas que se destruyen por el uso ¿Por qué? Porque nadie las puede cumplir Ni el papá las puede cumplir Acá lo que se trata Es de unirnos a la cabeza Acá necesitamos que nos trate el Espíritu Santo Necesitamos la actividad del Espíritu Santo en nuestro hogar Necesitamos al Espíritu Santo Transformando nuestras vidas primeramente Transformando nuestros conyugazgos Para que veamos que transforme a nuestros hijos Necesitamos al Espíritu de Dios No legalistas Ah listo Ahora veo que esto está mal Listo Pin, pam, pum Y demás No, no Arrodillate y humillate Y pedirle perdón al Señor Por ser duro de corazón Por ser necios Ridiculizando las cosas del Espíritu Humillémonos delante de Él A ver si hallamos la gracia y el oportuno socorro Para que nos tome y nos active Para poder vivir En la dimensión que Él quiere que vivamos Busquémoslos con paciencia Busquémoslos con adoración Esperemos por Él Esperemos por el Espíritu Al Espíritu hay que saber esperarlo Demostrémosle que lo amamos Por sobre todas las cosas Vivamos primero la piedad nosotros Antes de querer imponerla a nuestro hogar Rompamos el pecho frío El pingüino que tenemos adentro Y pongamos el altar prendido fuego Primero nosotros Y si lo encendemos Miremos con misericordia A nuestro hogar Y clamemos al Señor Para que nos dé la estrategia De qué manera transformamos Nuestra manera de vivir Dios quiere establecer el arca En cada hogar Dios quiere establecer El tabernáculo caído de David En cada hogar Él no lo quiere levantar En los edificios Llamados templos Él lo quiere levantar En tu vida primero Poniendo el arca Vos sos el tabernáculo caído Vos tenés que levantar en tu vida El tabernáculo caído de David Convirtiéndote en un adorador En espíritu y en verdad Y debemos establecer el arca También en nuestras casas Entonces no nos vamos a cansar De pujar No nos vamos a cansar De avanzar Buscando este diseño Y golpeando Y golpeando Y golpeando Como el martillo Golpea la piedra La piedra se va a quebrar Y la luz Y la transformación Se va a manifestar Hay una autoridad De Dios esperándote Hay una vara de hierro Para vos Hay una estrella De la mañana Para vos Hay autoridad Sobre las naciones De la tierra Para vos Conozco a jóvenes Conozco a jóvenes Que tienen autoridad Sobre naciones Porque han hecho un firme pacto con Dios Esto no es un privilegio de pocos No, este es un derecho de los hijos Pero los hijos No lo toman ¿Por qué? Porque están intimidados Por las migajas Que el diablo les ha tirado Tienen miedo Tienen miedo de perder las migajas Con que el diablo Los ha Coimeado Si postrado me adorares Te daré todos los reinos del mundo Dios tiene otra manera de darte los reinos del mundo Sin que tengas que postrarte delante del diablo Adorándolo Sirviendo a sus ídolos Necesitamos recuperar la autoridad Es el tiempo que los hijos recuperen la autoridad Es el tiempo que el infierno conozca Que la tiniebla conozca Que en el segundo cielo, en la raquía Se conozca quién es Dios Por hijos que se plantan sobre los territorios de su heredad Y establecen el orden de Dios Y Desde allí Tocan naciones Con la vara de autoridad Y alumbran en la tiniebla con la estrella de la mañana Rompen la tiniebla con la estrella de la mañana El Señor es maravilloso Porque yo hoy cuando leía este texto Digo Señor ¿Qué es la estrella de la mañana? Yo no le soy sincero Yo no lo entendía Y que tremenda es la unción Que se abre Que estemos conectados en el espíritu Ustedes y demás El espíritu habla El espíritu trae revelación Y ahora amo la estrella de la mañana Yo quiero la estrella de la mañana Porque necesitas luz Para confrontar la noche Y lo tremendo que cuando aparece esa estrella Es el anuncio que el día del Señor viene El día viene Se establece el día Y nosotros no somos de la noche Somos del día Y esa es la autoridad tremenda que Dios nos da De que pase la noche sobre territorios Que pase la noche sobre familias, amigas Pase la noche sobre nuestros hijos Pase la noche El reino de la tiniebla El reino de la noche Cae cuando la estrella de la mañana aparece Amados, dejemos de conformarnos con tan poco Dejémonos de adorar al diablo Que nos tira las migajas De sus reinos De los reinos de este mundo De este mundo caído El Señor tiene las porciones de los hijos El Señor tiene la heredad para los hijos El Señor tiene porciones abundantes El Señor tiene porciones para que sobreabunde Para que nuestros hijos tengan todo lo necesario Para cumplir el propósito Y que no haya dioses extraños en medio nuestro Nos limpiamos del misticismo y de la naturalidad Tenemos un problema con la mente carnal Con la mente que amortigua la luz Con la mente que esquiva la luz El Señor va a traer paz Pero no la paz De hacer un pacto con el enemigo Bueno, listo Yo llego hasta acá, diablo Vos no te metas conmigo Cuando Dios te quiere dar toda la tierra Eso no es paz Eso es Adormecimiento Idolátrico Eso es hacer un pacto con un ídolo La paz viene por establecer la justicia Isaías 32, 17 y 18 Dice El efecto de la justicia será la paz ¿Por qué dicen que ninguno juzgue A un hijo que vive en el espíritu? Porque ellos son justicia de Dios Ellos expresan la justicia de Dios Y donde es juzgado el diablo Es juzgado el enemigo Viene la paz verdadera Las casas de hijos necesitan Gente llena de autoridad Tus hijos necesitan Que te conviertas en un varón En una varona Llena de autoridad Ante el mundo espiritual La apariencia No engaña Y el Señor dice Yo escudriño los riñones y los corazones Escudriña donde se ocultan los ídolos Donde se oculta la falsedad Él escudriña la realidad No la apariencia Cuando cortamos la reunión La transmisión El día del campamento El Señor siguió hablándole A los jóvenes Y el Señor Los confrontó diciendo Ustedes que creen Que poniendo cara de póker Que está todo bien Los que tenemos discernimiento espiritual No logramos ver Dónde están ustedes Pero yo les dije Se terminó la tolerancia Cuando yo vea Cuando algunos de los líderes Vean Que hay algo que no está bien en ustedes Vamos a ir a confrontar Vamos a ir a escudriñar tus riñones y tu corazón Porque no vamos a tolerar Que la tiniebla te trae Ahora para confrontar la tiniebla Se requiere la luz Dice El resultado de la justicia Será la calma Y seguridad perpetuas ¿Qué produce la justicia? Seguridad Quiere decir Que el enemigo No puede entrar a tu territorio Habitará su pueblo En ciudad de paz Y morará allí confiadamente Y tendrán reposo En medio de riquezas Yo quiero que veas Que Dios no es un Dios escaso Que Él nos ha dado riquezas en gloria Que no participamos de eso Simplemente por una razón No peleamos O estamos tan hechizados Que no entendemos lo que Dios nos quiere entregar Si no logramos más Es porque de alguna manera Nosotros hemos llegado a Conformarnos con lo que tenemos Y es buena la piedad con contentamiento Dice la palabra Es decir, qué bueno es ser agradecido Por lo que tengo Pero yo lo que le voy a preguntar al Señor Señor, ¿qué querés de mí? ¿Qué más esperas de mí? Y yo necesito ver Que esté encendido el fuego de Dios en mi vida Ardiendo en pos De lograr y conquistar su propósito Pero yo no sé cuál es mi propósito Nunca vas a ver el propósito específico Si no, primero no cumplís el propósito general ¿Qué es el propósito general? ¿Qué es el propósito general? Dios te llama a ser discípulos Dios te llama a ser un adorador Dios te llama a ser un A vivir bajo autoridad Dios te llama a vivir lleno del Espíritu Dios te llama a un montón de esas cosas Si vos no vivís esas cosas No esperes que venga el ángel Con el rollo diciéndote El Padre te comisiona a los gentiles Como le pasó a Pablo Aunque Pablo servía con ardor Equivocadamente a Dios Dios pudo ver que en su corazón Él le servía Solo que no tenía luz Y cuando él dijo que fue irreprensible En el cumplimiento de la ley Él calificó en el llamamiento general Por eso su llamamiento ya vino Con llamamiento específico En realidad Dios ya tiene el llamamiento específico Yo no lo puedo oír Porque no logro cumplir mi llamamiento general El llamamiento que es común a todos nosotros De negarnos a nosotros mismos De cargar la cruz y seguirlo De no alimentar a los apetitos de la carne Todo lo que vos ves en la Biblia Que nos enseñas es tu llamamiento general Si no creces en ardor Por vivir lo que la palabra dice Lo que las enseñanzas de Jesús Jamás vas a encontrar tu llamamiento específico Yo empecé haciendo de todo El bien que me venía a la mano a hacer Lo hacía Había que hacer una instalación eléctrica En la congre La hacía Había que colgar un reflector Me subía Lo hacía Había que barrer Barría Había que atender el teléfono Me acuerdo en la primera congregación Que recién conocí al Señor Me mandaron a atender el teléfono Yo tenía un año de convertido Imagínate que consejo le podía dar a la gente Bueno, me mandaron lo mismo Yo atendiendo el teléfono Atendiendo para las consultas espirituales de la gente Yo amaba a Dios Cobraba por la instalación eléctrica Cobraba por poner el reflector Pedía una ofrenda por barrer jamás Todo lo que yo pueda hacer jamás va a pagar Lo que el Señor hizo por mí Amados Somos Lo único en lo que Dios pueda sentarse Somos el asiento de la cabeza en la tierra Somos el asiento aún de la cabeza en el segundo cielo Porque Él decidió gobernar a través de los hijos Debemos recuperar el ardor Y como fruto volverá De echar a los dioses falsos Vendrá la autoridad Y como fruto de la autoridad Vendrá el establecimiento de la justicia Y como fruto de la justicia vendrá la paz Y las riquezas en gloria Sustentarán nuestras generaciones Para cumplir el plan de Dios Probablemente mujer Vos me estás escuchando Y sos la única que sostiene en fe tu casa Joven me estás escuchando Y sos el único que realmente quiere hacer las cosas bien para Dios Porque en tu casa están todos intoxicados con la comida de los ídolos Así se sentía Elías Pero el Señor le dijo Hay siete mil Elías Pero un Elías Pudo hacer descender fuego del cielo Y todo el pueblo salió de la dualidad Y dijo solo Dios es Dios Eso va a pasar en tu casa Yo te digo No dejes de sacrificar sobre el altar No dejes de levantar tu altar en Betel Y levantar una casa de Dios en medio de tu casa Esto es lo que el Espíritu está hablando a la iglesia El Señor, el Espíritu está llamando a los hijos a recuperar la autoridad Respondamos a ese llamado Señor gracias por tu bondad Gracias por tu bondad Gracias por Despertar A los que están dormidos Gracias por revelarnos la autoridad La estrella de la mañana La vara de hierro para quebrar reyes y naciones Con esa vara Gracias Señor por permitirnos arrepentirnos de las obras de Jezabel Gracias por darnos la oportunidad de remover el decreto de muerte Que se levanta contra las generaciones a causa de tolerar Las prácticas de manipulación, de engaño, de hechicería De simulación, de mentira De fornicación, de perversión sexual oculta De vivir una vida fuera de autoridad De deshonrar los diseños que estableciste en tu cuerpo Gracias por llamarnos a la luz Gracias por llamar a nuestros riñones y corazones a la luz Señor Gracias por arrancarnos de esas oraciones miserables Carentes de autoridad Carentes de entendimiento Cuando te estamos pidiendo que hagas aquello que nos diste autoridad para hacer Señor nos arrepentimos Levantamos y hacemos sonar la voz sobre nuestra casa como Jacob Hizo sonar su voz y Entréguenme los dioses falsos Y no solo dieron los doces falsos Dieron los arcillos de oro Dieron las pulseras de oro que formaban parte de los rituales de adoración a los ídolos falsos Jóvenes cuando ustedes cerraron sus cuentas de Instagram Cuando ustedes dejaron de ver a esos youtubers que veían Cuando dejaron, lo que ustedes están es dejando los arcillos Entregando sus ídolos Para decir yo voy a vivir para Dios Yo voy a edificar una betel Una casa de Dios en mi hogar Y yo voy a hacer que sobre este altar Descienda el fuego de Dios y la autoridad de Dios venga sobre mi vida Porque si mis papás deciden no hacerlo, yo decido hacerlo Señor, si mis papás cierran su corazón a tu voz, yo lo abro Yo lo abro para levantarme en autoridad Para conocer tus profundidades y ejercer su autoridad Si no pudiste cumplir tu plan con mis papás Lo vas a cumplir en mí, yo voy a cumplir el de ellos Y el mío Y aún voy a tomar el de generaciones anteriores Porque sé que tu espíritu me da el poder para hacerlo Año 14 Año de generaciones que deciden entre la vida y la muerte Decide la vida Tiempo de dejar las vestiduras religiosas Las costumbres Lo que conocí Descubrir ¿Qué quiere el espíritu hoy? ¿Qué quiere el espíritu ahora? ¿Qué quiere el espíritu? Tiempo de dejar de llamar normal a la frialdad por las cosas del Señor Una vida de oración pobre Un corazón entregado al deleite y los propios placeres Cosas que no están mal, placeres que no están mal Pero no estás viviendo para Dios, no estás viviendo para Dios Por eso arrepentite de las obras de Jezabel Remove el decreto de muerte Señor Quiebranos Quiebra la necedad En nuestra generación Quiebra nuestra necedad como papás Quiebra nuestras idolatrías Si tenemos que perder lo que los ídolos nos dieron Bien sea Señor Así sea Porque lo que vos tenés es mucho más Porque prefiero lo poco tuyo que lo mucho del diablo Porque mejor es lo poco del justo que abundancia de manjares en la casa del impío Señor Señor en medio de la generación incrédula y perversa Danos la gracia De responder a tu voz Danos la gracia de ser ese Elías Ese Elías que tiene la capacidad de conectar el corazón de los padres con los hijos y los hijos con los padres porque es el que puede restaurar los altares Ese Jacob que tiene la capacidad de desarraigar la iniquidad para que se establezca el pacto eternamente sobre las generaciones Señor llamo a los valientes Señor llamo a los valientes Nos diste, nos hablaste de la unción de valentía porque venía el tiempo de usar la valentía Señor en el nombre de Jesús confronto a los espíritus místicos A los espíritus religiosos que tienen adormecidos a los hijos en doctrinita En interpretaciones de la palabra Mientras los hijos se pierden Mientras los hijos tienen frialdad en el corazón En el nombre de Jesús Señor despiértanos, sacúdenos Si tenés que enviar tus juicios Para remover la estabilidad que hay porque no te sabemos oír Señor si tenemos que ser quebrantados como el necio necesita ser quebrantado para oírte Hacelo pero que no se pase nuestra generación sin haber cumplido tu propósito Señor libranos de caer en espíritus religiosos que nos hacen vivir un juego No queremos vivir la vida de iglesia como un juego queremos vivir la realidad de tu reino como la verdad Y Señor si tenés que producir separación dentro de la congregación No vamos Señor no vamos a arrastrar lo que opera en apariencia de piedad No vamos a arrastrar lo que no se arrepiente de las obras de Jezabel Porque tu iglesia es pura sin mancha y sin arruga Y sabemos que tu gracia obrarás poderosamente con todo aquel que se determina a limpiarse de las obras, de las doctrinas, de las enseñanzas De aun cuando Satanás nos mete en las profundidades de la letra De la muerte Y no encontramos las profundidades de tu espíritu Ni la autoridad Señor libranos que lo que haces en nosotros nos lleve a engordar y a rebelarnos contra vos Ayudanos a servirte Señor clamamos por lo que están en el vientre de las madres Clamamos por los niños Clamamos por los jóvenes que se están levantando Clamamos por los hijos que están en los lomos de los padres Clamamos por esos óvulos que serán fecundados que están en los ovarios de las mujeres Clamamos por una generación poderosa Clamamos por una generación que produce rompimiento Clamamos por redefinir lo que es ser iglesia Queremos ser parte de ese espíritu Queremos ser parte de ese espíritu Queremos ser parte de lo que tu espíritu verdaderamente quiere hacer Queremos ser parte de lo que verdaderamente quiere soltar en las naciones Queremos descubrir lo que es la adoración Queremos descubrir lo que es la autoridad Queremos descubrir las cosas como el cielo las define Rompemos la visión religiosa de que los pastores, los apóstoles, los profetas pueden participar De tus realidades celestiales Cuando es algo que diste a los hijos Rompemos todo diseño piramidal Rompemos todo diseño jerárquico Damos lugar al tiempo de la funcionalidad del cuerpo Damos lugar a que lo que era vertical, lo que era piramidal se convierta en una estructura horizontal De conexiones, de coyunturas, de ligamentos, de miembros Para producir tu vida Cada uno de ellos siendo asiento de la cabeza Nos abrimos a tus diseños Nos abrimos a ser tu esposa Cueste lo que cueste Nos abrimos a que no pase nuestra generación Sin que hayas cumplido tu propósito De establecer tu pacto Sobre nuestros linajes Renunciamos a la apariencia de humildad A la apariencia de adorarte como los ángeles te adoran Renunciamos a la mente carnal Que se asiente la mente de Cristo en el asiento de la cabeza Que se asiente en esta hora la mente de Cristo Sobre aquellos que están manifestando un verdadero arrepentimiento Enviando tu conocimiento Envía Tu juicio Rompe Rompe con las ligaduras Con las contrataciones Rompe todo pacto de entregar Los hijos De entregar los linajes A cambio de estabilidad Paterrenal Permítenos Entrar en tu heredad Señor Permítenos Entrar En tu heredad Permítenos portar Tu vara de hierro La estrella De la mañana La estrella Que trae el día Sobre las generaciones Te glorificamos Tú eres Dios Y no hay otro Dios Fuera de ti No hay otro Dios Oh Señor que tu espíritu Recupere el gobierno De los hogares Que los altares Vuelvan a arder Que venga fuego del cielo Que los padres Preparen ofrenda Sacrifiquen el toro Sobre el altar Que derramen agua Semilla Y venga tu fuego Y se han juzgado Los espíritus Familiares Señor Toda fuente De provisión A cambio de adoración A ídolos Caiga Toda fuente De provisión En los hogares Por adoración A ídolos Caiga En el nombre De Jesús Que se revele La verdad Para que haya tiempo De cambiar Y arrepentirse Mientras Hay tiempo Señor Limpianos De dioses extraños De mentalidades De dioses extraños De riñones Contaminados Por dioses extraños De corazones Enseguecidos Por dioses extraños Libranos De tolerar La frialdad Delante de tu presencia Libranos De tolerar Sacrificios De sacrificarte Lo ciego Lo cojo Lo que está enfermo Libranos Con temor Y temblor Llevanos A luchar Por desarrollar La hombría De Cristo En los varones Y la femineidad De la iglesia En las mujeres De la casa Y que nuestros hijos Se levanten Como príncipes En medio De las naciones Llenos de luz Llenos de sabiduría Llenos de inteligencia Y llenos de autoridad Para regir Las naciones De la tierra Oh Señor Gracias Gracias Porque esta palabra Vos la soltás Para darnos lugar Al arrepentimiento Y los que reciben Esta palabra Es porque tienen La oportunidad De enderezar rumbo Y todos nos dejamos Medir los riñones Y el corazón Con tu ciencia En el nombre De Jesús Gracias te damos Por tu misericordia Gracias por no Dejarnos Seguir viviendo En tiniebla Gracias porque Tú enciendes Nuestra lámpara En medio De nuestras tinieblas Impides Impides que tropecemos Tú eres La estrella De la mañana Que brilló En esta noche Señor Y trajo Trajo el amanecer Trajo la luz De la aurora Que va en aumento Hasta lo perfecto Gracias Señor Por soltar Misericordia Sobre los hijos Te adoramos Señor Se rompen Esos decretos De muerte Sobre los hijos Y los hijos Son traídos A la vida Gracias te damos Señor Gracias te damos Miramos tu rostro Caminamos a la luz De tu rostro Las medidas del cielo Son puestas en nosotros Miramos tu rostro Caminamos a la luz De tu rostro Las medidas del cielo Son puestas en nosotros Miramos tu rostro Caminamos a la luz De tu rostro Las medidas del cielo Son puestas en nosotros Miramos tu rostro Caminamos a la luz De tu rostro Las medidas del cielo Son puestas en nosotros Son puestas en nosotros Son puestas en nosotros Son puestas en nosotros Los hijos Oh, 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 oh Y miramos tu rostro Caminamos a la luz de tu rostro Las medidas del cielo Son puestas en nosotros Miramos tu rostro Caminamos a la luz de tu rostro Las medidas del cielo Son puestas en nosotros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo que tu boca da Lo que viene de tu trono Lo voy a tomar No quiero nada más Y donde caigan tus cuerdas Es mi heredad Lo que tu boca da Lo que viene de tu trono Lo voy a tomar No quiero nada más Y donde caigan tus cuerdas Es mi heredad Hoy arde tu fuego Sobre este altar Y hoy brilla tu estrella De nuestra heredad Hoy arde tu fuego Lo que tu trono da Lo que tu trono da Lo que tu trono da Lo voy a tomar No quiero nada más Y donde caigan tus cuerdas Es mi heredad Lo que tu mano da Lo que viene de tu trono Lo voy a tomar No quiero nada más Y donde caigan tus cuerdas Es mi heredad Hoy arde tu fuego En nuestro altar Y hoy brilla tu estrella En nuestra heredad Hoy arde tu fuego En nuestro altar Y hoy brilla tu estrella En nuestra heredad Y miramos tu rostro Caminamos a la luz de tu rostro Las medidas del cielo Son puestas en nosotros Nosotros miramos tu rostro Caminamos a la luz de tu rostro Las medidas del cielo Son puestas en nosotros Seja hoy Seja con tu fuego Seja con tu espíritu Soy tu juro Soy tu juro Seja hoy Seja hoy Seja con tu fuego Seja con tu espíritu Soy tu juro Soy tu juro Seja hoy Seja con tu fuego Seja con tu espíritu Soy tu juro Soy tu juro Seja hoy Seja hoy Seja con tu fuego Seja con tu espíritu Soy tu juro Seja hoy Seja con tu fuego Seja con tu espíritu Soy tu juro Seja hoy Seja hoy Seja con tu fuego Seja con tu espíritu Soy tu juro Seja hoy Seja con tu espíritu Seja con tu espíritu Soy tu juro Seja con tu espíritu Seja con tu espíritu Gracias.